¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malo! ¿Estás enterado? ¡Claro! ¡Venga! Vamos a tener que hacer una película, macho, para cada partida para que se entere. Yo me he querido currar un poco como la serie. Si seguís la serie... ¿Y la puerta dónde está? La puerta está en la... La puerta es un tapacubos que hemos encontrado por el camino. Hay que matar todo lo que se llama. ¿Qué? Suat. Suat, está suat. Hoy sí que va a ser... MH... ¡Ey! Que no seré el único con camisa blanca. No seré el único blanco fátil. ¡Mala, tío! Bueno, señores, seguro es fuera. Hay una película. En Japón agarra de aquí. Son daños colaterales. Venga, vamos. Tán, mierda. Aquí. Sí. 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 ¡Gracias! 6 ... ... ... ¡Ya está! ¿Objetivo? ¡Dónde va! Ok Pero este no se ha enterado que para la colina no se puede El límite del campo es el camino ¿Qué has visto? Toma, más claro y posible Escolta, a la de tres corre Ya salgo Una, dos, ya, 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 ya La, dos, ya, 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 ya los dos, los dos, tocadme, 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 muerto ya estoy, ya estoy ya está se me encasquillaban todo el rato ¿sabes que hemos hecho desde que nos hemos metido en el bosque? morir, nada vamos a recuperar nuestro, allí, así tenía a lindenai que no lo has matado ¿ahá? a lindenai, no me has oído sí, pero estábamos muertos ya estábamos muertos, tío ¿cuáles vamos? ¿cuáles vamos? ¿qué? vamos para allá ¿han recuperado la bandera que teníamos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¡Vamos a ir a repartir dos. Aló ! ¡Ale, aló! ¡Ale, aló! ¡¡Manta la gusta! ¡Ahí atrás! ¡¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí arriba! ¡Ahí abajo! ¡Ahí allá arriba! ¡Aquí! ¡Venado! ¡Ja ja! ¡Casi eso! ¡Hostia! ¡Esto es el 4 muerto! ¡Chustas! ¡Chustas! ¡Mira atrás! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Sí! Me da mucha rabia cuando me va a estar así del miedo. ¿Cómo que humano entra? ¿Cómo que humano entra? ¿Te pegó? ¿Qué? ¡Ven! ¿Por qué se marcha? ¡Vale! ¡Esto es a culo! ¡Coño! Está aquí un tiroteo un poco malvado! ¡Ya ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por aquí me planto! ¡Puto mutante! ¡Tú, rumano! ¡Puto mutante! ¡Tú, rumano falso! ¡Uno! ¡Tú, rumano falso! ¡Tú! ¡No! ¡Uno, cada dos! ¡Ya! ¡Ja ja! ¡Uno, te extraes! ¿Qué tal? ¿Tú me estás haciendo mal? ¡A ver! ¡Habéis pasado distante ahora el lado de él! ¿Quería hacerte lo de...? Pero es que nos tenéis que llevar para allá, de uno en uno. O sea, cada dos uno, o sea, estáis perdiendo el tiempo. ¡Calla! ¡Calla! No pollas. ¿Puedo dispararle? Si. ¡Jajajaja! ¡Ala, por Darío! ¡Aquí me llevas la cámara y así nos dices a la base! ¡Pero espera, espera! ¿Dónde vas? Pues uno, y él... ¿Y el maute? Ah bueno pues que se quedaba con un tiempo. Ah, ya te viste capturado, venga, ahí lo sale. Tiene que poner los puntos. Para hacer puntos. Puedes capturar los que quieras, solo puedes transformar a 3. Yo este no lo quedo ni capturado. Así, con todo cariño. ¡Pipap! No, no, no. Se tiene que poner la tinta en el... Pues le pegamos a la parte de los 4 puntos. Por esta partida vamos a lo que vamos. Yo tengo que ir al coche. Yo olvido a este. Sí, 5 minutos. Dos, tres. Venga, va. ¡Muerto! ¡Niver! ¡Niver! Vale, vale. Estoy muerto. Vale, vale. Hay dos ahí. Pase. A mí me ha disparado. Creo que viene aquí. ¿Ves que? Está ahí. Vamos uno para allí y otro para allí. No tengo visión. No tengo campo otra vez. Nada más curar al tinacho. Me hace... Y hago fuego de cobertura y lo... Que tengo el drum. Y tú vas a salvarlo. ¿Para curarlo? Sí, claro. ¿Cuánto tú digas? ¿Vale? Sí, también está muerto. ¿Eh? Sí, también está muerto. ¿Está muerto? No sé, vivo. No. ¿Estás vivo? Sí. ¿Estás vivo? Sí. Vale. Tú eres aquí... Yo te haré. Me voy de cobertura ahí. Me vas corriendo la cámara. Ya me avisarás. ¡Atalor! ¡Atalor! ¡Baja! Saluda a la cámara. Mira, está solo a la cámara. Saluda a la cámara. Es para mí un motivo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! No puedo, estoy muerto. ¡Ay, mátalo! Perdona, estoy saltando, no te oigo. ¿Qué? No pasa nada. Es que te he visto todo lanzado y digo que me mata. Te escapa, tío. Sí, hombre, claro. No voy a quedarme ahí. Hombre, es que te voy a disparar detrás. ¿Me has dado al muerto? Hombre, sí, sí. Me has dado al muerto, tío. Me ha dicho muerto, tío. Ahora es que no te he oído. ¡Muerto! ¿Dónde está aquí? Por la rosa de detalla. Quiero hablar con el movimiento. ¡Muerto! ¡La bandera roja está de pie! Todo en la espalda. Se está cacheando a una mujer, a una femina. ¡Oh, oh, oh! Estás grabando, ¿eh? Estás grabando, ¿no? Estás grabando, estás grabando. Estás grabando. ¡Eh, piernas separadas, eh! ¡Culo para afuera! ¡Más, más! ¡Dale el cachete de la chica mala! ¡Jajaja! ¡El látigo, el látigo! ¡El látigo! ¡La han capturado! ¡No, no, no! ¡La vaselina llegó ante delante! ¡Te gustan los aeropuertos! ¡Comprobación! ¡Comprobación de gavidades corporales! ¡Te! ¡Mira, eh! ¡Que no la han capturado! ¡No la han capturado! ¡No la han capturado! ¡Ah, mira debajo! ¡Así! ¡Hombre, lleva una cinta negra! ¡La han capturado! ¡Te! ¡Que no! ¡Que te la han capturado! ¡Que ha estado conmigo todo el rato! Yo diría que es más simple. Es algo a la vista. ¡Por aquí! ¡Solapa! ¡Juante! ¡Por aquí! ¡La Draga! ¡Venga! Vamos a por la bandera, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Llegó a ver! ¡No, es que hayan quedado mal! ¡Llegó a ver! ¡Llegó a ver! ¡Walguna, en verdad! ¡Has quedado mal! ¡Cita! ¡Cita! ¡Ya veis! ¡Ya veis! ¡Cita rosa! ¡Ya veis! ¡Ya veis! ¡Ya veis! ¡No, veis! ¡Ya veis! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía yo! ¡No! ¡Sí me la ha comprado! ¡Yo quería tomar! ¡Ya han levantado! Me ha levantado! ¡Mientras que estéis hablando allí están capturando gente aquí! En mi defensa voy a decir que han puesto tres. La bragueta, mira la bragueta. Mira la bragueta. Solo tienen tres, ¿eh? Pero solo hemos encontrado uno. Es que esto parece una ronda en mi escalera. Mira a los dos de escándalos, ya está. En la bandera, detrás de la bandera. ¡Vale, vale! ¡Puera hacerlo! ¡Puera hacerlo! Vale, vale, vale. ¡Puera! ¡Muerto! Muerto, muerto ¿Te has tocado? Si Cabio, detrás de las piedras Si Muerto 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 Te he muerto Baby Muerto 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 muy buena ¿cómo está? acabo de matar uno por aquí lo ves muerto 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 ¡Mierda! ¡Fuerto! 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 ¡Animal! ¡Fuerto! 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 ¿Pero te me ha faltado dar la vuelta? ¿No vea los rafagotes? Me hice una rafa que te caga, no pasa que no me entero Eh, eh, he sido un buen traidor, eh ¿Eh? Que he sido un buen traidor Es que lo he visto en directo y me he quedado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se empalan, tío Una rafa que te caga ¡Mamá! ¡Sis partida! ¡Mamá�대! ¡Mamá! ¿Habén desde mi su pa philosophers? ¿Me gusta el partida!? ¡Ahí está! ¡No le alteramos! No, no le altera ¡Gracias!